El sábado 23 de mayo, en horas de la noche, se realizó un evento especial en el sector Carlos Isaac Luzuriaga, primera etapa, ubicado en la parroquia urbana de San José. El evento inició con el ingreso de la Madre Símbolo 2014, señora Carmen Veintimilla, y la Madre Símbolo 2015, señora Angélica Troya. Gracias también a la primera autoridad, estamos, como ustedes pueden observar, trabajando el año anterior, en esta misma noche, en este mismo escenario. Y por qué no decirlo, en este mismo evento, hicimos público ese pedido a la primera autoridad, una voz de todos los moradores de este sector, para que se ejecute la obra del alcantarillado. Estamos ya a días, nada más, confiados, seguros, que a días de ya hacer la inauguración de esta obra. Un servicio básico que es importante para cada uno de nosotros. Manifestó Efraín Chávez, presidente del sector, en el discurso de bienvenida. Luego se realizó la proclamación de la Madre Símbolo, que estuvo a cargo de la primera autoridad del cantón, Yanet Guerrero Luzuriaga. A la señora Angelita Troya, una mujer ejemplar, que a lo largo de su vida ha demostrado esa sapiencia, esa humildad, esa sencillez, para compartir junto a su familia mejores días. Así mismo, aprovecho el espacio para brindarles un saludo a todas las madres del sector Isaglu Luzuriaga. Que Dios las bendiga, las colme de bendiciones y que tengan también esa paciencia. Muchas veces los hijos no somos los mejores, muchas veces no tenemos esa actitud de un abrazo, una palabra de aliento, de cariño para nuestra madre. Y a veces, cuando ya no la tenemos allí, queremos en una tumba fría llevarle flores, cantarle hermosas canciones y decirles cuánto las amamos. Hagámoslo cuando las tenemos junto a nosotros. Ver cómo ustedes permanecen unidos con esa misma decisión de que día a día mejore su sector. Esta administración está trabajando, pero este trabajo se lo puede realizar porque ustedes, ciudadanos catamayenses, porque ustedes, moradores de este sector, tienen esa buena voluntad de apoyar, de colaborar, de ser partícipes del progreso y desarrollo de sus territorios. Es por ello que en realidad se inició una obra importante para ustedes como el alcantarillado, en la que ustedes son las personas que más han apoyado para que se pueda cumplir con este anhelo y este sueño de ustedes. Quisiera a la madre símbolo, proclamarla a la señora Angelita Troya como la madre símbolo del sector Isaac Lusuriaga. Quisiera decirle pues que en realidad esta mujer pues es el orgullo de su familia, de sus hijos, del sector y también desearle toda clase de éxitos, que Dios la bendiga siempre y le dé la oportunidad de compartir muchos años junto a sus hijos y a su familia. La exaltación de la madre símbolo estuvo a cargo del concejal Felipe Figueroa. Día a día busca el sustento para su familia, una mujer de lucha, una mujer de ejemplo, ella es la señora Angélica Troya, a quien le extendemos nuestra felicitación y exaltamos su nombre como madre símbolo del sector Carlos Isaac Lusuriaga. Luego en la parte sociocultural, hubo danza y fonomímica. Adiós, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Y se destacó la presentación del artista Jacqueline Swin. El presidente del sector Efraín Chávez dijo que confía en la gestión de la alcaldesa. De los barrios pequeños que la alcaldesa está apoyando, se ve el trabajo, se ve la obra y nosotros como sector estamos contentos y como le indico ya seguiremos golpeando las puertas de la alcaldía de Janet Guerrero y confiamos en su gestión y sabemos que vamos a tener más obras de ella.